Y le queremos agradecer al senador que esté con usted y con nosotros. Senador, ¿cómo estás? Bienvenido. Javier, muchas gracias. Muy bien, muy contento. Al contrario. ¿Cómo va Oaxaca, senador? Va muy bien, muy bien. Oaxaca es un estado bellísimo. Es bellísimo. Por supuesto que necesitamos mucho apoyo. Ojalá el presidente de la República sí regrese. Pues es que dicen que no fue porque había un relajo ahí, ¿no? O sea que estaba difícil poder acceder, ¿no? El presidente de la República tiene los elementos para poder estar y creo que la mayor parte de los oaxaqueños queremos que llegue porque implica más recursos para el estado. Y significa también la atención mediática hacia el estado que permite que los propios medios locales y nosotros voltemos a ver otra cara de Oaxaca, ¿no? Porque si se trata de protestas, con todo respeto, siempre va a haber protestas. Y es parte de un país democrático como el nuestro. Sí, ¿dónde no? A ver, ¿por dónde crees que va la discusión? Antes de que tenemos al fracking, de las leyes secundarias en materia energética. Pues estamos en espera. ¿De ves que estamos en el limbo o algo pasa? No, estamos en espera ahorita de que reintegremos la mesa de discusión en comisiones. El Partido Acción Nacional, nuestros colegas han planteado esperar hasta que se puedan las leyes secundarias, perdón, los congresos locales donde va a haber elecciones, pues modificar, armonizar la reforma político-electoral. Me parece que es un tema que es importante que se haga y yo creo que será hasta la próxima semana que vamos a retomar la discusión. El PRD está preparado, anunciamos el regreso, listos para debatir conforme las reglas que nos impusieron, aunque sabemos que en el Pleno sí se va a respetar el reglamento. ¿Por qué es tan importante discutir, senador Benjamín, el fracking? ¿Qué es el fracking? ¿Con qué tiene que ver? ¿Es lo que está más al fondo difícil de sacar del petróleo en la tierra? ¿Qué es exactamente el fracking? ¿De qué viene eso de fracking? Es el término anglosajona, fractura hidráulica, una técnica que se utiliza para obtener petróleo, pero es petróleo no convencional. Yo quisiera decirle a nuestra gente en el auditorio que esa imagen que tenemos en la mente de las láminas, las fotografías, donde vemos una torre y saliendo petróleo, no, ese no se trata de ese petróleo, ese es petróleo convencional. Para hablar del fracking hablamos de petróleo no convencional, petróleo que está en profundidades bastante considerables, gotas de petróleo, gas impregnado en rocas y que para extraerlo se necesita hacer una perforación de 3 a 5 kilómetros y después en forma vertical y después con esta técnica se hace una fractura horizontal de suerte tal que choca contra las rocas, que parte de lo que denunciamos, una enorme cantidad de agua, entre 9 y 27 millones de litros de agua por pozo, pero lo peor tantito, Javier, con una mezcla de químicos, algunos considerados cancerígenos, muy peligrosos, riesgosos para la salud y otros que no se conocen, no se conocen por las famosas patentes que ahorita impiden. Déjame decirte a ti al auditorio que previo a la reforma constitucional, un grupo de senadores fuimos a una gira a las llamadas capitales petroleras del mundo, fuimos a Houston, fuimos a Calgary, pasamos también por Washington y ahí un comité de científicos norteamericanos fue muy claro con nosotros, no están en condiciones de decir que esta es una técnica que no corra riesgo de la sociedad, por eso muchos países la han prohibido. ¿Y qué hacer entonces? ¿Le entramos o no le entramos? Porque al fin y al cabo, ¿es más o menos lo que vemos ahí en la pantalla? Es más o menos lo que hemos estado viendo, ahí está la fractura vertical, luego se inyecta una gran cantidad de químicos y de agua y hay una fractura horizontal, choca contra las rocas, estos químicos hacen que lo que está impregnado de petróleo, de gas, salga a la superficie, pero se contamina. ¿Pero es mucho eso? ¿Tendríamos una cantidad tan importante como para llevar a efecto un riesgo tan alto incluso con la propia naturaleza? ¿O qué es lo que pasa? Fíjate que qué bueno que lo planteas, estamos en el mundo y por supuesto en el país ya en una baja, eso como una campana a la producción del petróleo, llegamos hace mucho al tope, venimos en declive, estamos rascándole a la tierra lo último que tenemos de petróleo, se nos está acabando. Por eso hay la exploración de energía no renovable y de energías renovables para que nosotros podamos ver qué hacemos. Es muy peligroso por el tipo de químicos que se utilizan, es decir, contra el cambio climático también es muy peligroso, contra los seres humanos, está certificado datos, muchos en Estados Unidos, de gente que ha padecido ya en su salud graves enfermedades, producto de esta técnica que utiliza químicos que contaminan el medio ambiente, que contaminan el agua en el subsuelo, que salen y producen un infecto invernadero negativo, bueno, hasta sismos. Por eso se prohibió en muchos países, yo aquí tengo la lista, Francia, Bulgaria, Rumanía, Alemania, República Checa, Argentina, España. ¿Por qué en México nuestros colegas pretenden que se autorice una legislación que permita esto? Por eso nosotros decimos que si hay que modernizar el sector energético, pues tenemos que entrarle, pero no con estos riesgos ambientales y para la salud de los seres humanos. ¿El proyecto original contempla el fracking o no? Contempla el fracking, ya hay una propuesta que inclusive se está debatiendo. Yo propuse junto con otros legisladores una ley que prohíbe en este país el fracking, esta técnica que reiteramos es muy peligrosa. Dicen los colegas en el Senado del PRI y del PAN que se plantea abrir entre 22 mil pozos. ¿De dónde vamos a sacar el agua? ¿A qué seres humanos se la vamos a quitar? Porque estamos hablando de que por esa enorme cantidad de pozos y lo que ya se utiliza en cada pozo, lo dije entre 9 y 27 millones, aunque hay casos, uno en Michigan que utilizó 60 millones de litros de agua. ¿A qué seres humanos? ¿Y luego para qué se necesita? ¿Para perforar? Para perforar es la técnica que a una presión muy alta, dicen que como a unas 70 atmósferas, entra esa presión y va abriendo con los químicos precisamente el subsuelo para poder chocar fuerte con las rocas y extraer esas pequeñas gotas. ¿Que mucho no dan? No dan mucho, es algo que es bueno que tú lo planteas. Entonces, cuando iniciamos en este planeta a extraer petróleo, tú necesitas energía para sacar energía. La proporción era de 1 a 100. En los años 70 ya cambiaba, necesitabas un barril de petróleo para obtener 15. Hoy en día el fracking es de 3 a 1. Y está certificado por las propias compañías que explotan en Estados Unidos que el 80% de los pozos no es redituable económicamente. ¿Camina como propuesta concreta? ¿Está siendo muy alentada esta propuesta, muy impulsada? Sí, sí, sí. Mis colegas del PRI y del PAN están decididos a sacarla a pesar de los riesgos, pero sí hay una posibilidad de detenerlos. Que la sociedad sepa del tema, que la sociedad se pronuncie en contra y que como lo hemos logrado en otras ocasiones, pues el círculo rojo, o la sociedad misma sea la que abra conciencia e impida esto que sería fatal. Solamente ganan los de Wall Street, porque esto es como una pirámide. Al principio le invirtieron muchos y están invitando a otros más a que le entren, pero la gente no gana. El fracking es un negocio muy caro y solamente ganan unos cuantos. La gran mayoría de los mexicanos no ganamos. Bueno, ¿supones que sí estará la semana que entra la discusión? ¿O quién sabe qué decide el PAN? ¿Qué piensas? No, yo creo que iniciando julio vamos a regresar. El PRD está listo, pero la verdad es que yo veo que la agenda va muy lenta y que hasta la próxima semana vamos a reiniciar. Apareció menos el mundial de lo que pensábamos a la mera hora de las discusiones, ¿no? Pues la mera verdad, yo creo que fue una combinación de todo, de que las leyes secundarias de reforma política no se han armonizado en los estados de la república y esto ha impedido que además se garantice que las elecciones vayan a salir bien en los estados. Pero se podría ir esperando. Nosotros siempre hemos dicho que no hay prisa. Y qué bueno que yo lo he estado insistiendo. Eso decíamos en la reforma energética, ¿no? La constitucional. Sí. Que fue hace seis meses. Le surgía. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. Debiésemos analizarlo con mucha calma. Bueno, senador, es un gusto. Bienvenido aquí a Canal 11. Gracias. Gracias, Javier. Gracias que estuviste con nosotros. Al contrario. Bueno, este texto al rato le ponemos la dirección. Si usted lo quiere, impacto social y ambiental del fracking que está organizado, hecho, diseñado por el senador Benjamín Robles, allá senador del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, vamos a una pausa. Ahí tiene usted todos los datos. Vamos a una pausa y regresamos con las propuestas que hay en el Senado. Ya le contaré para qué.